Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno. Tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos, todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor Te alabarán, oh Señor, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán en los caminos del Señor Te alabarán, oh Señor, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán en los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es grande Porque el Señor es exceso en sus caminos Porque el Señor atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria del Señor es grande Porque el Señor es exceso en sus caminos Porque el Señor atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Te alabarán, oh Señor, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán en los caminos del Señor Te alabarán, oh Señor, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los reyes, todos los reyes, todos los reyes, todos los reyes, todos los reyes Osana al hijo de David Bendito el que viene en nombre del Señor Osana al hijo de David Bendito el que viene en nombre del Señor Nadie hay tan grande como tú Nadie hay, nadie hay, nadie hay Tan grande como tú Nadie hay, nadie hay Quien habrá que haga maravillas Como las que haces tú Quien habrá que haga maravillas Como las que haces tú No con la fuerza ni la violencia Es como el mundo cambiará No con la fuerza ni la violencia Es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará Solo el amor lo salvará Solo el amor lo salvará No con las armas ni con la guerra Es como el mundo cambiará No con las armas ni con la guerra Es como el mundo cambiará Solo el amor lo cambiará Solo el amor lo salvará Solo el amor lo cambiará Solo el amor lo salvará No con los pactos ni los discursos Es como el mundo cambiará No con los pactos ni los discursos Es como el mundo cambiará No con los pactos ni los discursos 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 Solo el amor lo verás No con los pactos ni los discursos Gracias.